Damos inicio a nuestras ofertas laborales gracias a Joven360, por lo que si andas en búsqueda de un nuevo empleo, presta mucha atención. Ejecutiva de atención al cliente, se busca persona que se encargará de atender al cliente por vía telefónica, medios electrónicos y personales para proveer información, atender a sus inquietudes y facilitar la visita que necesite al proyecto. Chef Ejecutivo, se busca un graduado de estudios superiores de cocina con estudios universitarios o técnicos en administración, turismo o similares. Programador, buscamos a un joven de uno a dos años de experiencia laboral, debe tener conocimientos y capacidad de programar en lenguajes.net o PHP, capacidad para usar base de datos. Diseñador gráfico branding, se busca persona con experiencia en manejo de imagen corporativa, departamento creativo en agencia y manejo de redes sociales. Contador general, se encargará de liderar el área contable de la compañía para mantener todos los registros en orden y actualizados. También debe mantener en continua mejora y adecuado control de todas las operaciones efectuadas por la empresa, por medio de la correcta segregación de las cuentas contables para tal efecto. Y finalmente, recepcionista. Se busca persona encargada de hacer y recibir llamadas telefónicas, contactando a las mismas con las distintas extensiones. Atenderá al público que solicite información de los trámites y servicios, dándoles la orientación requerida. Ahora es momento de conocer las ofertas laborales gracias a Search, jefe de cuentas clave. Se busca a un joven que se encargará del manejo de equipos de mercaderistas, manejo de resultados, enfocado a resultados full comercial, fuerte relación con clientes. Con vehículo en buen estado, se ofrece buen salario y buen clima laboral. Ejecutiva de ventas de eventos corporativos. Se busca persona con experiencia en servicio al cliente, mínimo con tres años en ventas de servicio de eventos empresariales o corporativos, visitando clientes. Ejecutiva o ejecutivo de ventas industriales. Se busca persona con experiencia en ventas de industria para diferentes canales, en especial mayoreo, fuertes contactos con empresas de línea ferretera, almacenes de construcción a nivel zona central, zona oriente y zona occidente. Estas fueron nuestras ofertas laborales y si estás interesado en una de estas plazas vacantes, te invitamos a que envíes tu currículum a las siguientes direcciones. Para mayor información, encuentra nuestras ofertas en la página de Facebook de Mujer a Mujer 33, gracias a Joven 360, Search y de Mujer a Mujer.